La 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 la. El de volver a amarte no lo dutes, que volveré a besarte como ayer. Y son tantas las ganas de volver que no lo han de frenar vicisitudes, que de volver a amarte no lo dutes, que volveré a besarte como ayer. Y son tantas las ganas de volver que no lo han de frenar vicisitudes. Ni virus ni puñetas, ni mañana ni ayer, que aquí vamos a arder buscándonos las grietas hasta el amanecer. Los tontos de remate que venden cataclismos verán que el catecismo de mi cuerpo en combate continúan a lo mismo. Que juntos lograremos caléteros mañana porque nos da la gana vivir y romperemos nuestro amor la cama. Antivirus será mi lengua y mi poesía, será la cruz mi guía, el renovado afán de amarte cada día. He de volver a amarte no lo dutes, que volveré a besarte como ayer. Y son tantas las ganas de volver que no lo han de frenar vicisitudes. Antivirus será mi lengua y mi poesía, que juntos lograremos vivir. Ni virus ni puñetas, ni mañana ni ayer, que aquí vamos a arder buscándonos las grietas hasta el amanecer. Ni virus ni puñetas ni mañana ni ayer, que aquí vamos a arder buscándonos las grietas hasta el amanecer. Ni virus ni mañana ni ayer, que aquí vamos a arder buscándonos las grietas hasta el amanecer. La pandemia de amor se asoma por la esquina, todo lo contamina. La pandemia de amor, y he puesto un contador de besos que no he dado. Y estate preparado, que cuando esto termine, puede que me domine una ansia de pecado. La pandemia de amor, asoma por la esquina, todo lo contamina. La pandemia de amor, pecado peligroso, pecado carmesí, el beso que no día de buscar ansioso. La pandemia de amor, que cuando esto termine, puede que me domine una ansia de pecado. Te abrazaré tan fuerte, que podrán mis abrazos unir los mil pedazos, que quebrará la suerte. Me dará por comerte tu rincón más sagrado. Y estate preparado, que cuando esto termine, puede que me domine una ansia de pecado. La pandemia de amor, que cuando esto termine, puede que me domine una ansia de pecado. La pandemia de amor, asoma por la esquina, todo lo contamina. La pandemia de amor, que cuando esto termine, puede que me domine una ansia de pecado. Que cuando esto termine, puede que me domine una ansia de pecado.